Transmisión de capítulo A ver que nos encontramos Este fue el sitio donde estuve antes Que no me dejó Hacerlo si no me equivoco Así que vamos a intentar Pues voy a intentar llegar allí de nuevo No es mucho pedir Vale, muy bien Aquí tenemos Alguien más Vamos a ver si no me caigo A abrirme la puertecita Vamos abriendo la puerta Quiero salir de aquí Que después tarda un instante en abrir Y yo no me caigo Me voy abriendo ya Ay tío Tú no me lo digas Antes de que salga Vuelve al campamento Ya voy a hacer otra misión Más que está hasta cerquita Ya está ni siquiera hasta lejos Ya estoy aquí Vamos a ver si ahora me sale Esto fue lo que antes No hubo manera Vámonos Por cierto Por cierto tío Que estoy sin Joder Pues solo tengo una venda Solo tengo una venda No hubo manera Aquí está la pista Necesitas una moto que funcione cerca Vale, me tengo que traer la moto para acá Deja la moto allí, por si había problemas Y ahora me tenía que traer la moto para acá Venga mi moto Toma ya Hay una leña que le pega a la moto Empezamos bien Vale, pues aquí tengo mi moto cerca ¿Suficientemente cerca? ¿Te parece bien de cerca o qué? ¿O no? Aquí está ¡Oye! 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 ¡No se destrate a mí! ¡Vámonos! Se me está escapando de hecho Se me ha ido tío Vale, ya sé por qué Vale, ya sé por qué lo de la moto cerca Pues porque había que salir Como un rayo por detrás Repitámoslo pues Entonces Vale, vale Al notar de la moto está bien tío Lo que pasa es que Tarda mucho en montarme Tiene que poner la moto aquí A la mía Y Venga Otra vez Vamos ¿Qué es lo que hay que buscar? No, 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 no No, no, no Si porque hay que submarino La mía que me ha pegado Oye, oye Y nos ha hecho un Monte A QUIER DADO Oh No, le tengo casi, ¿eh? entsprechend que tengo más tío que son unos pocos tío toma ya ¡Vale! 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 ¡Que no tiene problemas de la moto! ¡Que la moto ha ido bien! ¡El problema es que me he chocado! ¡Vale! Voy a poner la moto aquí más pegadita que yo creo que aquí no le da yo creo que aquí no le da pero vamos a la moto sube la moto décil vale vale, lo tengo cerca, nitro están disparando tío ya vamos a estar un poco reventada tío vale vale, voy bien voy bien a la misma ya la huya si es feo tío a donde va ahí va bien tío no puedes escapar de mi vamos, lo está intentando bien pero vamos, nitro, vamos hasta me quede nitro no he hecho nada, ¿entiendes? no he hecho nada no he hecho nada toma ya, bien toma ya, bien lo tengo vale vale, lo pillé Ete Efe eh Jajaja Que? Atif Jajaja 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 Dejenme por favor ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No os he ido, dile they suave, coronel! ¡Coronel! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Bien, bien! ¡Víjate la paz ya! ¡Desdejame ir! vale que no es más que mira por lo menos estamos muy cerquita al campamento voy a poder arreglar la moto, porque la moto queda hecho una pilota abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta bueno, pero antes de nada quiero intentar hacer todo lo que pueda por arreglar la moto y toda la mierda ya no se si es por allí o por aquí, no tengo ni idea no se a donde voy, pero con la moto me parece a mi que va a ser complicado vale que hay cosas, bajémonos, comerciante comerciante ah, el hombre del momento se me encontró ahí va oh, que es un mene que si, tío bueno, tienes el sentido, haría eso si tuviera los créditos, ¿verdad? vale, tío, yo lo que necesito ahora no, hombre no, hombre pasa, primo, necesito si, si y repostado vale, perfecto pues ya tengo yo químicos ¿Masdona? ¿cómo? vamos vamos a poner un masdona, prima recompensa no creo que tenga muchas vamos no tengo nada para ti vale, adiós venga, guay vale, venga, vamos a ver qué me voy a hacer aquí Venga, vamos Venga, las vámonos los dos entonces, eh Venga Vamos a saltar, intentaré cierre el perro Sí, claro ¿Cuántos días vas a salir de la puerta? Bueno, ¿qué sabes? La mierda Oye, ¿es este tipo de cosas como nosotros? Pero sí, va a pasar ya un tiempo ¿Tiene el motor? Sí, pero creo que contigo en la lluvia Así no nos esperamos seguro ¿Sí? No sé, ¿dónde? ¿Llegué a entrar? ¿Llegué a entrar? ¿Llegué a entrar? Sí, cuando llegué a entrar con el... ¿Llegué a entrar con el coronel? ¿Tiene que hacer el perro de su medio? Por la visión O sea, al margen de cualquier clase Salvarlo por el caso Sí, bueno La isla es una puta Parece nada de entrar aquí Sin una lucha Exacto Venga, ¿dónde vamos? Aquí Esta es la familia Esta es la familia Oye, vaya ya a casa Tienes ese... Toto que te vino Ya Ya Caso no pasa Indoor normalmente duermo en el local ¿Qué es esto? Creo que en la plata Fue un regalo de Matt cuando me venía ¿Matt? El coronel A ver, ¿dónde vamos? 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 ¿Dónde vamos? Digo, ¿dónde vamos? 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 Espérate un momentito, no corra tanto, porque yo necesito coger cosas. lo que esta metido esta, a la sofá, entra a la sofá ya lo necesito son coger vendas y minera porque es que estoy tieso aquí hay más cosas, ponés que hay más cosas vale, vale, más bendita vale, perfecto, a ver, vendas vale, ya estoy al tope de vida lo que ahora necesito es... ah, mira, hay munición de esto de munición que ahora mismo no necesito más cositas esto que es un trapo aunque todo esto antes de que esta coja o que estoy viendo, cuando coja lo que sea, lo mismo se nos monta el polvo si, 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 que voy espérate un momentito espérate un momentito, bicha porque si pasa algo quiero que pueda o toda la tope de pueda que si tengo otra venda vale, vale, esto ya cambia un poco mi arma a punto la otra arma también viene a punto viene el rifle también viene a punto vale, cómodo ojo, ya está escuchando aquella bicha que incendros ya hostia, es un renacuajo no, no, no no, no Ya no me dejes andar otra vez rápido, tío. Venga, vamos. Vámonos. Voy. Aquí suena renaquada, ¿no? Venga, ayúdame. Espera, embalé. Vale, chile, chile. Empuja. Vamos. Oh, sí, ya. Vamos. Vamos. Vamos a buscar otro camino. Espera, me la traje. Espera. 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 Eso. Espera. Vamos a ver. Allí voy. menos mal que he cogido la prenda joder no vale, vale, vamos bien y ahora no lo sé mirad con los renacuajos vale, buscaré a ti zona infectada en cubierta ¿me está en salud? no por aquí, por aquí, no me está en la vida voy, voy si, si, ya estoy espera, voy a morar espera espera, a ver si tengo que tirarte mira, mira elimina el zangano, es que zangano tío, ¿dónde está? si, vale ah, que viene aquí tío hay más, ¿eh? como no busque algo prontito ahora mía que es sin machete mía, feliz saque tengo que reparar el machete oh ah, que es sin machete no sé no sé no sé no sé no sé no sé si estás no sé no sé no sé no sé no sé Espérate, espérate que voy a intentar reparar esto Hostia, mierda, no puedo, tío Bueno, espérate Espérate, espérate Espérate Que voy a intentar reparar El machete, tío No puedo, no repararlo, no puedo Es una mierda que no puedo repararlo Intentan usarlo Para que lo puedas reparar Espérate No, yo puedo, yo puedo No No Como he dicho Yo puedo Sí, sí Vale, vale Bien, gracias 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 Bueno, esta es la sesión Sí, 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 está Vale, esta es la sesión Vale, esta es la sesión Mirándonos lo diríamos ahora Espérate Espérate un momentito Por lo que estamos en lo mismo, bueno Que voy a intentar, a ver si Puedo cualquier cosa, tío Me viene para intentar arreglar el machete, tío Sería fundamental Sigo sin poder arreglarlo Nada, es para adentro, vaya Venga Sigo sin poder Sigo sin poder Sigo sin poder Mierda, barra dejas, estás por por las barras Nada, búscate Sí, sí, sí Vale, para ver qué cosa Pues voy a ir mirando A ver si encuentro algo ¿Me das munición? Sí, sí Está venido bien Muy bien Trapito 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 No tocaré tanto Trapito 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ahora qué hago a ver que no pasa nada Me mando un regalo a ver si se va a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy ya? ¿Dónde está? Oh. No, no, no. No, no, no. Venga, primo, vamos a ver si completamos la misión. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. No, no. y tiene esta tarde vale Dice mire la vieja Cicletina Dios Por aquí El centro de jugador Sí, ese es el Vamos Cuidado, vamos Vale, hay fiesta Ya van a dar aquí, ¿no? Vamos Y sigue ahí metida, aquí yo Le va, amigo Me he cargado un montón, tío Y espérate porque a esta gente le vamos a quitar Todo lo que tenían Espérate, no seas impaciente Y ya No seas impaciente, ahora que estamos aquí Molición A ver, alguna más Tiene que haber alguna más Después de arreglar ya el machete Todavía no, que va, tío No hay manera de arreglar el machete, colega Buena A ver, tico, buena ahí Dice que es un gordo de eso, ¿no, tío? De la metralladora gorda, ¿eh? Tico, esto hay que cargarse lo ya No hay que cargarse lo que sale No, no hay que cargarse lo ya No hay que cargarse lo ya También se da Dico Escapamos me está disparando tanto que me estaban tantas veces 10 no es y el antagal chile en qué dónde está el que queda no lo veo Vale, ya lo veo ¿Te has cargado tú o qué? Está vivo todavía Toma, toma el melón Vale, voy yo mientras recogiendo Todo lo que hayan soltado los inventos Que bien que de cositas, ¿verdad? Paso, tío, es que prefiero rifle francotirado antes que cualquier otra Me voy a dejar arreglar ya el machete Es que ahora, tío, no me voy a dejar arreglar el machete No puedo arreglar el machete Bueno, vamos a ver ¿Hay más gente ahí o qué? Venga, yo voy por ellos Yo, bomba Bomba A ver, sí, sí, le estoy acercando Esto es lo menos que podría ser, claro Yo no veo el punto, mira, ahora Otro menos Un gordo de eso, ¿no? Espérate, tío Ahí Ya la me he quedado con los que no le he quedado, tío Hostia ¿De qué me está disparando, tío? Ah, vale, ahí viene uno Venga aquí, amigo Claro, no me ha caído No me ha caído Yo, 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 quería caer, soy yo Ah, caí Ah, otra vez Bueno, venga Cada seis meses tiempo ya que no moría De alguna manera Bueno, esta vez vamos a por todas Vale, déjamelos a mí Antes de que empiecen a venir otra vez A ver que me acerque aquí Es lo mejor Me va valiente Otro menos Pila No están ligeras, ¿eh? Está a través de la metrador Acorda Eso, tío Esto no llega hasta allí, creo yo Pero vamos a abrirla al menos Que va, ni de coña Tienes más, ¿no? Mi Dios, espérate Deja mi en mí a este A ver si le puedo tirar la bomba Vale, los cócteles monotones Suelen gustar bastante Viene, viene, viene Gracias Gracias Vale, de lujo Tía, tía Qué mal Vale, vamos a ver de momento ¿Dónde está? Está aquí, tío Es por aquí el lado Vale, me cargué el de la metrador Acorda, tío Perfecto Tía, es que hay dos, rey Ah, vale Ahora me voy a dejar un poquito Le voy a disparar con el rifle Ahora vaya Ahora viene Me pasa, campeón Vale, cayó el de la escopeta gorda Levanta el melón Cuántos quedan Un poco Un poco, ¿no? Vale, de lujo Otra venda Dos, ¿no? Pues escucha voz de dos ¿Dónde está, primo? Vale, te veo Hombre, llega a sofá Espérate que hay cosita He leído a ver si puede ser útil Ahora me voy a dar la gasofa por aquí Que no creo que me haga falta Ahora Suéltala ya No puedo arreglar el machete Ah, sí, ahora sí Podría arreglar el machete Bueno, poco Vámonos ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien ¿Qué te pasa? No recuerdo el día y el día que me comí Después estés de nuevo Ahí más para estar tranquilos Y si eso está Estás andando con que no han hablado La casa ha cambiado mucho Desde el de ese Venga, vamos de aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El delincente Mira, mira Lo que yo Ha cambiado mucho O sea, se han Muerto Pero Esos son los ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Esos son los gordos Qué bien, tío. El almita prepara. Por si acaso. Ya sube, que nos vamos. Se mueve el camino de vuelta, o que se hace automático. Madre mía lo que tarda en cargar esto. Madre mía lo que tarda en cargar. Vamos a llegar directamente, como suponía. ¿Vale? No. 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 Mira lo que tiene que hacer. Lo que hace es esto. ¿Vale? ¿Qué me dais? No paras de temblar Vale, 100% hecha Weissary Island Una misión desbloqueada Ve a ver al Doctor Jiménez Nuevo punto de habilidad Creo que tengo varios puntos de habilidad sin asignar Vamos a asignar a combate cuerpo a cuerpo Como un toro Vale, and the pulse Vale 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 Muy bien No tengo más puntos, ¿no? Y para aquí me imagino que tampoco tengo nada ya que poner Nada Vale Vale ¿Dónde está? Necesito cositas Sí Unas cuantas de cada La comida creo que no tengo nada, pero bueno Coronel Pásate Pásate Oye, tío Te puse a mi hijo en la azúcar que está ahí el otro día ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dice la de la tía ¿Voy te querés? ¿Sabes tanto? Oye, no, no quería decir nada Somos machacas, ¿no? Quería mandando Sí, pues muestra Espectacular Venga, primo Comerciante Es que andamos, espérate Pero voy primero a las recompensas Porque sí que Esta vez sí que tengo Sí que tengo un montón Tengo que tener un montón de cosas Entregar la recompensa Sí, fíjate Muy bien Vale, muy bien Muy bien Vale, adiós Venga, vamos Ahora ve Vea que la gente Quiera hablar contigo Vale Si, Dios Que me viene bien Y además Te voy a decir Una cosa A ver si le puedo meter A la moto Algo especial No me voy a hacerle nada No me voy a hacerle nada No me voy a hacerle nada Voy a ver a este hombre Yo creo que ya Está bien Toma Casi las doce ya Pega un buen tute Esta misión ha sido larga Voy a ver Al colega ese Me deja la moto al lado Al médico Ah El tirón se me ha puesto, tío Mírate la oreja Dice ¿Puedes creer? El equipo que me ha dado Me había puesto Cuatro O si fuera Vas a salir A los dos ¿Qué pasa? Sí, es un juego ¿Qué pasa? A los dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te lo entiende? ¿Qué coño hay aquí? No me duele A los dos Si sigo No hay Ya Se le cortaron la área a ti, posto que salva ¿Por qué le cortaron la área? Porque salió detrás de uno y lo cogieron Está el coronel ¿Por qué le cortaron la área? ¿Por qué le cortaron la área? Vale, pues nada Que no puedes venir, colega Veo hasta la ubicación ¿Ahora qué? ¿La tienda de la sala esta o de...? Creo que sí, ¿no? Sí ¿Puedo hacer? No puedes al menos tener un sentimiento de la BADN No, pero hay día que le cambiamos por su forma ¿Qué dirá la misma que es por su vida o no, eh? Dios, no voy a perder todo ¿De hecho yo que sé si no me encontré? ¿En serio? Sí, sí, te esperará, doctor Vale, es que lo único que tenemos que hacer es sobre el día de las mujeres ¿Cuál es la diferencia de las mujeres? No es posible Dios mío, sabes cómo hablar la verdad ¿Puedes llevarme? ¿Es eso enorme? Sí, vale, vale Era un año No, pues no lo sé Pues no lo sé Vas a llevarme La hora de ver a mi o catúa la jefe Eh... Vamos ahora, tienes que ver ahora que las entrepreneurs Por ello es tuve lovedas Bueno, es que lo dejo aquí ya, son casi las 12 Si me deja grabar, bueno, como no me deja grabar Ahora hay que tirar Me voy a ganar vuestra pista, a mí siempre me pide hacer esta ¿Otra ganada de aire? ¿Cómo va a progresar? Bien, bien con todo El cabo es el yo, con suyo siempre ha seguido progresar bastante Gracias por asustar a lo arrepentido Bueno, otra vez te voy a ganar a progresar mucho Dice que estará listo para preparar su arroquímica a las 10 de semana Lo sé, la mía estará listo un rato Yo sé que usted es la más baja que quiera Pero de que no se puede regresar a usted Esto es una mierda, ¿sabes que puedo cuidar más allá? No, 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 no Debería dejarme grabar, exactamente Muy bien Vale, pues grabo Corto esta transmisión Gracias por el saludo Adiós He grabado ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!